Conozco a Dument... ¿Cómo? Conozco a Dumentio, lo mato, me como su cadáver, la broma más épica de la historia. Los Doom Poster localizaron la oriocueva, pero estaban edgis, ¿eh? Estaban bien edgis. ¿Tus padres son gamers? Sí, claro. Mamá, PS5 o Xbox Series. Por supuesto que Play, mijo. Tus padres son trans. Razón número uno por lo que Omori salió para el Nintendo. Pinche CP abunda en el juego. ¿No? Sweetheart no es una niña. Sweetheart es una puta, ella es un donut, pero no es una niña. El que ayer fue mi compa rechazado, hoy es mi waifu más deseada. El que usa Twitter para ver Nopor. El que usa Twitter para funar. Este es el verdadero... La verdadera libertad en Twitter es cuando llegas a este punto. Te quiero mucho, Darkrai. Gracias por mostrarme a Surak Cristo. ¿Cómo me gustan que me bajen el cereal de la refe? Pero... ¿Pico? ¿Pico meme? Recuérdalo con mucho cariño. Trata de llevártelo a tu casa. Haz que regrese a actuar. Luce linda para él. Vuelvete su idol. Sáltate clases para que estén a solas. Y verás cómo se va con otra. Todos. Todos. Es que el Acuarelas, tío. Es que el Acuarelas no sabe. Pero es mejor así. No te acerques a él, Kana. Es muy malo para ti. Fin en el canon. Rey. Fin según los concept arts descartados. El fin que esperaban los fans. Tranquila, Rey Palpatine. Suena a Battle of the Heroes. Todos queríamos muchas cosas. Todos esperábamos más. ¿Qué le hace una raya más al perrito? Madre mía, qué bonito. UKPKMKK Quiero follarte en el culo por el culo ahora mismo. Gracias. Agradezco conseguir algo de apreciación aquí. Acabo de descubrir que eres una chica. ¿Qué le hace una raya más al perrito? ¿Qué le hace una raya más al perrito? Lo he explicado muchas veces. Tú puedes ser huérfano y aún así no ser un sin padres. ¿Vale? Una persona huérfana puede literalmente no tener padres, pero encontrar una figura paterna en otro lado. Ya sea un tío, un primo, yo qué sé, un abuelo, un amigo de la familia, Goku, ves a Goku en la tele y dices, es mi padre, padre Bol. Pero el no tener padres absoluto es ser, no tener nada en tu vida que te haya guiado, no tener ningún tipo de figura de autoridad que te haya enseñado a no ser un putísimo retrasado mental. Entonces, esa es la verdadera ausencia paternal. No el hecho de que tus padres estén muertos. No, significa que has venido al mundo y nadie te ha guiado y has acabado siendo un trozo de mierda. Vale, eso es ser sin padres. Eso es a lo que me refiero cuando digo eso. Entonces soy un sin padres. De hecho hay gente con padres vivos que se pueden convertir en sin padres. Vale, ¿cuántos fans de One Piece tienen a sus dos padres vivos? Si siguen siendo una mierda, tío. Así estamos. Así estamos, es una falta de padres espiritual. Pues ahí estamos. El Ministerio de Bolivia robó portadas de anime para usar en sus libros. A ver, qué acto tan boliviano. Nunca mejor dicho. Fruit Basket. Bueno, está bonito. Está adorable. Ken Kaneki vs Walter White, tío. No, para que me lo haga un sin padres fan de Breaking Bad. Con música de lana del rey del fondo. Complejidad, Walter White. Complejidad. Walter White ganándole a Kaneki. Un tío con 10 personalidades diferentes. Contra... Contra... Era bueno y ahora soy muy malo. Qué vergüenza. Qué vergüenza, tío. Pero por favor, enséñenle algo más a los fans de Breaking Bad. Que es una gran serie. Que es buenísima. Una de las mejores. Pero hay que salir de ese pozo, tío. Es el Kaneki del anime. El Kaneki del anime es Elliot, de Mr. Robot. Está igual de esquizofrénico. Tiene igual un montón de personalidades múltiples. Sufrió muchísimo. Y logró... Kaneki logró la paz mundial. Y Elliot logró tirar el capitalismo. Darse cuenta de que el comunismo era peor. Y volver a restaurar el capitalismo. Entonces... Son increíbles los dos. El tiempo sin ti es empoder... El tiempo sin ti es empo. El tiempo sin ti es empo. Ella, dime algo que no sepa. Yo. Yu Yu Hakusho mejor que Hunter. Bueno, loquísimo. Pero sí. Todo el desarrollo de Luffy en más de 20 años. ¡Aaah! Sí. 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 Sin miedo a ninguno. Sí. Sin miedo a ninguno. Cada uno en su lugar. En la cárcel. En un papel porque es el punto. O en la galaxia. ¿Os acordáis del tipo que ponía fotos de Jude Sharp? Y que me tenía que informar si Aguinaga hacía algo más que no fuera a jugar a Kingdom Hearts. ¡Volvió! 8 de octubre 2022 solo Kingdom Hearts. Sí, sí. Joder, Deep Lore. Solo nos faltó ver tiburones y... El tiburón de la semana y el... ¿Qué más había de la semana? El gato de la semana. Creo que no... No, sí, vimos gatitos. ¿En Perú? ¿En el cielo? ¿En Japón? ¿La Amatutis? No sé dónde vive Amy Cookies. ¿En la nada? Ahí con... Con la carta. ¿En la algo? ¿En la verdad? ¿En la señora? No sé dónde mismo sabes! ¿En la alguna? ¿La cap連ura? ¿En la parte? ¿En la pregunta? ¿En la cách? ¡Por la Minecraft. ¿En la t Mindana? ¿En la tu感覺? ¿En lo que después? ¡Felga la tarjetamiento. 空 mateo ¿Oijdas lí? Gracias.